Muy bien, pues estamos aquí en la Puerta del Sol, viendo nuevos experimentos que hacemos con tecnología solar. Hemos aquí a unos compañeros. Hola, ¿qué tal compañeros? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tenéis aquí? Pues nos hemos traído una cocina solar y estamos cocinando ahora mismo papas. Si queréis os las enseñamos, las papas. Mira, espera. A ver, a ver. Veis, llevamos ahí un tiempecito. En realidad, pues el agua lleva aquí como unos 40 minutos ahora mismo y están casi, casi listas. Vale, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿La tortillita de patata o qué? Pues no, vamos a poner un plato aquí con patatas, con aceite, sal y... Muy bien, muy bien. ¿Y dónde se consiguen estos aparatos? Puedes preguntarle a él. Pues yo creo que es a través de la página de Pachacuti Inti, que no sé exactamente si es .com.es, pero es a través de Pachacuti Inti, que son, pues esto, es una, como diríamos, una asociación, sí, que lleva este tipo de cocinas. Y aquí en Madrid hay una sede que lleva un compi nuestro con la novia y tal y que yo sepa es la única que yo me conozco ahora mismo a través del compi es esa, Pachacuti Inti. Que son los que las venden y los que te pueden dar así información un poquito mejor que yo en ese momento. Vale, porque esto una vez lo compras ya lo tienes aquí y no tiene ningún otro coste y tampoco se rompe esto fácilmente, ¿no? Hombre. Bueno, no, depende de lo que hagas con ella. Es un poco delicada porque, mira. Claro, tienes que tener un poco de cuidado con ella. Es aluminio, ¿eh? Me pegas un golpe con esa comida, como está. Pero también lo puedes cambiar. Una granizada por aquí, se ven ahí un poco cosas que sí, que hay que tener cuidado. Bueno, si se te rompe esto, puedes cambiar unos cuantos, ¿no? Sí. Sabes dónde los consigues, sí. Si sabes dónde los conseguís, sí, pero vamos. Entonces debes tener cuidado sin más y... Y bueno, lo bueno también es aprender a fabricarlo para poder ser totalmente autónomo o autónoma. Claro, claro, es verdad. ¿Creéis que esto es el futuro? Sí. Sí, ¿no? Y empieza siendo el presente, así que... Sí, la vida grande, sí. Claro, y tiene, hombre, tiene la diferencia, ¿no? Con la... porque se puede comparar, ¿no? Te pueden hacer la pregunta de... ¿Y si comparas esto con las cocinas eléctricas? Y el tema es que, hombre, las cocinas eléctricas están más adaptadas a los tiempos que corren ahora. Pero a casi nadie nos interesa la velocidad de los tiempos que corren ahora. Entonces, se podría comparar con cómo cocinaba nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestros padres, más lentamente, tenerla en el jardín de tu casa, puedes dejar la olla, te va a currar, si tienes que currar, vuelve y ya tienes por la... Y no se te prende fuego la casa, eso ya te lo digo yo. No se te prende fuego la casa de ninguna de las maneras. Y no tienes que pagar facturas. Ay, verdrola. Muy bien, muy bien, pues lo probaremos en las ecualdeas del mundo mundial, ¿eh? Venga, gracias, chicos.